¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 Hoy yo tomo la palabra, pero es difícil Lo que tengo que decir no lo puedo resistir Mi vida, te amo Es papel en la pista, pero no puedo y es que te amo Mi vida, te amo Es difícil de sentar y es que no puedo y es que te amo El café está un poco tierno, pero no se sopló ¡Ay, querido, tus ojos antiguos! 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 Gracias por ver el video.